¿Usted qué opina de la controversia por la película The Buzz Lightyear? Aquí no se ha vetado en Estados Unidos, no se ha prohibido verla, pero se encendió una controversia tremenda por unos segunditos que ocurren en la película, señora y señor, en los que la comandante Alicia Hawthorne besa a su pareja mujer. Sí, un beso gay entre mujeres. Oh, my straight kindness. Un escándalo para muchos en las redes sociales. Dicen que no deberían de ver esa película Los Niños, eso sí ocurre aquí en Estados Unidos y en otros países, porque dicen están criticando la escena porque promueve la ideología de género, como si se volvieran gays al ver El Beso. No quiero asustarlos, pero ¿a poco hace décadas ustedes no veían las caricaturas de Bugs Bunny? Y en 2022 seguimos creyendo que si nuestros hijos ven un beso gay, ¿se vuelven gays? ¿Neta? ¿En serio? Como si uno, después de ver las películas de Superman, comenzara a volar. Por favor, espero que prohíban también la película de los aristogatos, no vayan a empezar a maullar nuestros hijos. Los críticos dicen que es un mal ejemplo para los más pequeños de la casa. Ah, pero sí hay que darles permiso a los pequeños de entretenerse en los videojuegos que son de matar, ¿no? Ah, y también regálenle a sus hijos un arma de asalto para Navidad, porque eso no los vuelve violentos en este país de las masacres, supongo. Pero ¿cómo es posible que un beso, que a los niños les enseña que el amor es el amor, que el amor es posible, les resulte incorrecto a muchos? ¿Dónde creen que viven? ¿En Malasia? ¿En los Emiratos? ¿En Egipto? ¿En Kuwait? ¿En Indonesia? ¿Donde ya prohibieron ver la película y donde ser gay está penado? Lo serio, lo serio que ocurre aquí en Estados Unidos es que hay grupos extremistas de derecha que tienen en la mira a comunidades LGBTQ+, y sus celebraciones. Han habido por lo menos dos incidentes en el reciente mes, ahí están los integrantes del Patriot Front en Idaho, a punto de llegar a un evento de orgullo gay, y vaya usted a saber qué iban a hacer con esas familias. Y fueron detenidos ese mismo día los Proud Boys, que llegarían a donde se iban a contar cuentos drag a niños en Virginia. Pregunto, si uno se vuelve gay por ver un beso entre dos mujeres en una película de Disney, ¿nos volvemos más inteligentes si vemos documentales sobre Albert Einstein? Lo pregunto porque a muchos les haría falta ser más inteligentes y menos homófobos. Los espero en arroba nacholosano para que por favor me diga lo que piensa.